La noche llora ante pájaros ríos Trilancas a descansar algo oculto A la casada canta cuando el rey va Mientras ellas se raspañan por el cielo Con corba Vanas de sol también a su edad La noche llora ante pájaros ríos La noche llora ante pájaros ríos La noche llora ante pájaros ríos La noche llora ante pájaros ríos